La exhibición más grande de objetos personales de la fallecida cantante Celia Cruz se exhibe en Miami en el Museo Americano de la Díazpora Cubana. La exposición Forever Celia se suma a una serie de actividades conmemorativas por el 15 aniversario de la muerte de la reina de la salsa. La muestra incluye algunos de sus trajes más llamativos, zapatos, docenas de premios, videos, música e innumerables objetos de su colección personal. Pues la exhibición Forever Celia está dividida obviamente en sus seis épocas profesionales, los 50, 60, que tuvo una presencia en México muy grande, 70, el viaje a África que marcó un año después de ese viaje a África de Celia, Guantánamo cuando va por primera vez a Guantánamo que regresa a Cuba en realidad a la base naval de Guantánamo que es la base americana, después de los 80, los 90 y terminamos en los años 2000 y la última instalación de la exhibición en el funeral de Celia y su regalo. También se puede observar el primer contrato que firmó con el famoso Hollywood Palladium de Nueva York, libros y fotografías inéditas, así como una reproducción a escala de su despacho privado. La exhibición supera la muestra montada en el Museo Smithsonian en 2005 sobre la vida de la cantante, que luego se exhibió en el Museo Bass en Miami Beach. Con información e imágenes de Pablo Tonini, corresponsal en Miami, Notimex.